¡Hola! ¡Hola, espátanos! ¡Bienvenidos a Pokémon Sol y Luna! Bueno, vosotros lo habéis decidido, vamos a ir a la liga, pero vamos a ir a la liga con Shinies, con mis Shinies. Tengo que decir que me he dejado a Toxapex, la famosa Rathian, pero básicamente porque... no hace falta que venga. La vamos a dejar descansar, no, llevo a otros. No tengo muchos Shiny, la verdad es que tengo bastantes poquitos, pero sí que tengo algunos que no conocéis. Aún así creo que no me harían falta todos para pasarme la liga, porque algunos tienen muy buen nivel. El que conocéis perfectamente, porque lo llevo desde hace mogollón, Mimikyu, que además es un buen Pokémon y tiene un buen set de movimientos y obviamente está muy bien entrenado. Vikabol, ¿vale? Que este sí que no lo conocíais, como veis lleva un set de movimientos para mí bastante interesante. Aquí tenemos a Marowak, que la conocéis perfectamente, que la he llevado muchas veces y es muy buena. Aquí tenemos a Gyarados. Este Gyarados viene del primer Shiny que atrapé en toda mi vida. El primero que yo atrapé, que fue el Magikard dorado, que os traje un vídeo al principio de empezar a grabar Pokémon Sol y Luna. Fue como una mega sorpresa, pues aquí está conmigo, que también yo creo que es interesante. Nine Tails viene del Bullpix de Alola, que pillamos en un vídeo, ¿vale? Es precioso, preciosa. Y Arcanine, que viene del Growlite, que pillamos también en un vídeo, que quiere decir, precioso también. ¿Qué voy a hacer? Si no, no hubiera ido a buscarlo. Bueno, vamos a ir por orden. El ordenador hoy me va bastante mal, no sé por qué, pero no me aguanta bien el Cantasia, que es con lo que yo capturo la imagen. Y... pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Si hay un poco de trompicones, ya os digo, es que hoy me va muy mal el ordenador, no sé, tendré que pasar antivirus malware o antimalware y todo eso. Porque me va bastante, bastante perrunillo. Está todo el día yendo mal, pero bueno. Aquí empieza ¡Qué caudales de emoción! ¡Oh yeah! Vamos a empezar con Mimikyu, no nos vamos a andar con tonterías de ahora voy a cambiar, ahora voy a cambiar para que salgan todos. Cuando tenga que salir, saldrán. Yo ya os digo, yo creo que con un Pokémon o dos nos pasaríamos la liga entera, ¿vale? Soy así de... tengo mucha fe. No obstante, tengo más fe en quién será el luchador que venga. Yo espero que no sea Tiro el que me rete. Espero que no, ya sabéis que se puede repetir un montón de veces. Pero espero que no sea él el que venga. Sea como sea, empezamos. Yo creo que Mimikyu se lo puede hacer todo solo. Así os lo digo. O sea, tengo tanta fe en Mimikyu que creo que lo puede hacer perfectamente solo. De hecho, voy a empezar con una danza espada. ¿O no? ¿O sí? Va, vamos a empezar con una danza espada que siempre va bien. Y así le subimos un poquito el stat. ¡Piu, piu, piu, piu! Y aquí tenemos a nuestro primer bicho. ¿Cómo pillé a Mimikyu? Pues Mimikyu realmente me salió por huevo. Igual que me salió Toxapex, me salió por huevo también. Y fue con el método de Masuda, que es un rollo patatero. Ya lo sabéis, que hay que poner un millón de huevos. Pero en realidad estaba buscando uno que me gustase por stats. Por eso Mimikyu y Toxapex ya son muy buenos de por sí. Tienen muy buenos IVs, que es la genética. Pero realmente porque los estaba buscando por huevo. Y me salieron los Shiny y dije... Pues para la saca. Básicamente, para la saca. ¡Viviar! No cambiamos. Dios, ahora ese equipo... Solo falta Toxapex para que sea equipo Team Rocket. Y miau. ¡Carantoña! En serio, es que yo creo que con Mimikyu... No me querría poner súper chula. Pero es que yo creo que con Mimikyu sería capaz de pasarme la liga entera. Al menos todos los chatos estos. Solo con Mimikyu, ¿eh? Vale, vamos. Tengo yo mucha fe en la humanidad, la verdad. Pero en serio, es que lo creo fervientemente, ¿sabes? Digo, me llevo a Mimikyu. Me llevo a otro más por si acá. Y yo creo que me la pago entera. Dirás, ¿qué rollo? Solo utilizas carantoña. Bueno, ahora cambiaremos de Pokémon. Y estaremos usando todo el rato el mismo movimiento. ¡Venga! Aquí veis, podría sacar a Bikabol o tal. El problema de Bikabol y Yara 2, como veis, tienen un nivel más perrunillo. En comparación con los otros. Porque no los he usado mucho. Están entrenados, eso sí. Están bien entrenados. Pero no los he usado mucho. Entonces tienen un nivel más perrunillo. ¡Primape! Dios, ¿os acordáis de Primape? En la primera generación, el asqueroso siempre hacía crítico. Madre mía. Y su Evo, su pre-Evo, más aún. ¡Ea! No he fallado, ¿eh? No he fallado, Mimikyu. Está bien, porque ya sabéis que carantoña puede fallar. ¿Ya está? Bueno. Pues nada. La, 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 tiritirita. Vale, ¿a quién nos vamos a poner? Yo creo que aquí, porque vamos a ir a ver a Mayla, yo creo que Marowak puede funcionar bien, no, lo siguiente de bien. Yo creo que puede ser una muy buena elección Marowak. Así lo digo porque así lo pienso. Y de hecho, vamos a poner a Marowak. Es que en serio, no me han llegado ni a tocar, ni a tocar. ¿Os habéis fijado que Yarados es el único chato? Muchos me decís, ¿por qué llevas hembras? Pues no lo sé, al final se me acaba llevando hembras, pero no sé por qué. En general me gustan más las hembras, pero bueno, por temas de si te pones a criar y todo ese rollo, ¿no? Pero no sé. La verdad es que si me salen dos Pokémon iguales, prefiero quedarme con la hembra que no con el macho. Soy así, soy así de cruel. Hombre, en el caso de que tenga hembra y macho, ¿no? Porque hay algunos que no. Bueno, yo creo que aquí Marowak lo va a petar y lo va a petar con un movimiento solo, no le hace falta más. No le hace falta más. O sea, con ese movimiento, lo malo que tiene Marowak, que aquí va a ser la desventaja que tenga, es que Marowak es lento. Marowak es un Pokémon lento. Y eso va a crear una desventaja. ¡Venga, chata! Pero vamos a usar Hueso Meran, que es que funciona muy bien. O sea, si no funciona bien con este, pues ya me dirás con quién. ¡Relican! Bueno, para Relican podríamos usar otras cosas. Es que el equipo que llevo se queda cojo en ciertos aspectos, entonces... Pero es que es eso. Hueso Meran, dos golpes y... ¡Ea! Eso es lo malo. Esto es lo malo que tiene. Que es muy lento. Vamos a mantener. Miedo me da Licanroc, obviamente, que es el que me da miedo. Porque me va a hacer poder Z. ¡Oh, evito el ataque! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dos evites de ataque? Pero tú tienes ahí el otro. ¡Toma! ¡Dioses de los Avernos! ¡Qué bien va, Hueso Verán! Es que, claro, todos los Pokémon que tienen robustez es que con Hueso Verán haces ¡Fa, fa, fa! Este es el problema, Licanroc. Nos va a hacer sí o sí, sí o sí, poder Z. No sé si aguantará. No creo. Como no creo que aguante, pues nos va a tocar sacar otra cosa. No sé qué tengo por ahí. Es que, claro, podríamos usar, pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero obviamente podríamos usar a Yalados. Lo malo es que tiene la parte de contrapunto de vuelo. Podríamos usar también a Picabol, pero estamos en lo mismo. ¡Ostri, se ha aguantado! ¡Has aguantado! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Has aguantado! Como una machota. Cubón estaría orgulloso. Probopás. Bueno, como no seamos más rápidos que Probopás, es para darnos de palizas y de leches y de todo. Hueso Verán. Muy bien. Robustez, pero tenemos ahí el segundo golpe. ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! Es muy buen Pokémon, eh. Marowak es muy buen Pokémon. Y ya os digo, funciona muy bien con Celestila. En dobles lleváis a Marowak con Pararrayos y Celestila. Y funciona muy bien. Es un buen grupito. ¡Cardink! Bueno, espero que atacemos antes. ¡Ha evitado el ataque! ¡Oh! Esto sí ya nada. Bueno. Lo has hecho muy bien, Marowak. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa. Bueno, ¿qué podemos sacar? Tenemos por aquí, con Energibola. Pero tiene nivel 70. Yara 2. Pues que tiene nivel 77. Esto está muy bien. Vamos a sacar a Yara 2. Podemos probar con Hidrobomba. Aunque Hidrobomba tiene bastante probabilidad de fallar. Pero bueno. Podemos arriesgarnos. ¡Bien! ¡No has fallado! ¡Ah! Ya te estás preparando, ¿eh? Perrunillo. Venga, no me falles. ¡Qué bien lo has hecho, Leches! ¡Muy bien! Ahí mi primer Shiny de toda mi vida. Obviamente he tenido otro Shiny, pero por evento. O gente que me los ha dado. ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ay, qué pena! Marowak cayó nada al final. Bueno, vamos a revivir a Marowak. Marowak. Ahora me van a venir los de tipo fantasma. Y obviamente para tipo fantasma, pues podemos optar por diferentes cosas. No obstante... Estoy ahí, ahí. ¿Qué estoy haciendo yo? A ver. ¡Mmm! 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 Como siempre os digo, las vallas Zanama son vuestras amigas. ¡Ay, qué manía! Vamos a ponerse la Hidrobomba. Tengo que... Mira que tengo más PP, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mimikyu! Y nada, dale Perico al torno. ¡Vale! Ya estamos. Pues... Podríamos salir, por ejemplo, con Ninetales. Pero, ¿sabéis el problema de Ninetales? Que Ninetales va a provocar granizo. Y luego, por ejemplo, si saco a Mimikyu, me fastidia el disfraz de Mimikyu. Y por eso... ¡Ninetales es muy buen Pokémon, eh! Y en dúos, ojo, cuidado, que Ninetales tiene un peligro que flipas. Tiene un peligrito que flipas. Vamos a hacer una cosa que es un poco arriesgada, ¿no? Porque, obviamente... ¿Qué he hecho? No lo sé. He cambiado de objeto, ¿verdad? Leches. Leches. Ahora. Pues Ninetales funciona muy bien con Sunlash. Funcionan muy bien. Son realmente un dúo muy, muy bueno. ¡Jolín, qué mal va el ordenador hoy! ¡Funciona, ordenador! Son muy buenos también. Bueno, se pueden hacer muchas combinaciones, obviamente. Eso sí, si lleváis a Ninetales y vais a provocar granizo y tal, pues, obviamente, no me lleguéis otro tipo de objetos que no os van a servir para nada, ¿no? Como la banda Focus, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Porque, entonces, ¿de qué te sirve a ti tener eso? No te sirve de nada. Es como, por ejemplo, Raichu de Alola con Tapu Goko. Funcionan muy bien. Es que son un buen grupo, ¿no? Porque se potencian. Que sí, que Raichu muere con solo mirarlo. Sí, porque tiene una defensa muy perruna. Pero funciona muy bien. Son grupos hechos para matar rápido. Y todo lo que pueda. Y ya está. Y después de hecho, pues ya está. ¿Qué se le va a pedir a la vida? A ver. Estoy por arriesgarme y hacer danza. ¡Piu! 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 ¡Garra! ¡Disfraz fuera! ¡Vamos a ver! ¡Cara Antonio! ¡Una fuera! ¡Buena! ¡Dalmice! Es gracioso a veces leer la Pokédex. Bueno, la Pokédex es súper traumática para lo que son Pokémon de tipo fantasma. Da mucho miedo la Pokédex. Pero aquí, por ejemplo, que te dicen que realmente el Pokémon son las algas, ¿no? Y es como... Si parece que tengan unos ojos, pues no. Son las algas. Y es como que mola. Me gusta mucho. Yo no sé si vosotros soléis leer la Pokédex. Pero es genial. Por eso, me duele un poquillo que no esté todo lo que es la Pokédex nacional directamente en el juego. Que tengamos que recurrir al banco de Pokémon. Porque a mí me mola. Yo es que pierdo el tiempo con tonterías. A veces me voy a la cama y digo, ¡ay! No me apetece dormir todavía. Voy a leer un poco la Pokédex. Y me trasueño. Y me duermo. Pero antes he leído. Y me he culturizado. Más o menos. Falta también... No sé. ¿Teníais la Pokédex 3D Pro o algo así que se llamaba? Que había que pagar por ella. ¡Ay! Pues que además decían los nombres. El rollo... Mimikyu. Arcanine. Y te lo iba diciendo. Y está bien. Porque yo, por ejemplo, como no veo el anime. Pues... Hay muchos nombres que no sé pronunciar bien, ¿no? Porque es como... Vale, pues... Frostlass. No sé si se pronuncia así o no. Supongo que sí. Pero bueno, podría ser de otra manera. Guerra en Pria. Frostlass es también súper traumática. Dice que atrae a la gente para que se pierda ahí en la nieve. Que se mueran y acaben congelados en plan... Juguetito. O sea, es como... De verdad. ¿De dónde has salido, tío? Es súper traumático. Bueno, y este que os voy a contar. Si ya de hecho, si os acordáis, salía... En la imagen, cuando hicieron la presentación de Palosan, salía que se estaba comiendo un Pikachu. ¿Sabes? Es como devorando Pikachu. Para lo que hemos quedado. Bueno, de momento hemos usado dos Pokémon, ¿vale? Vamos a hacer... De momento hemos usado dos Pokémon. Tiriti, tututu, tututu, tututu. Vamos a usar ahora... ¿Qué podemos usar? Porque nos quedan los de tipo vuelo. Podemos usar para cambiar... Arcanine, por ejemplo. ¿Qué os parece? Además que el primero que salía, que me acuerdo siempre, es Skarmori. Skarmori. Tengo ganas de ver, sobre todo, quién quiere retarme. ¿Quién va a retarme? Vamos a ver qué tal se apaña mi preciosa Arcanine. Arcanine es guapísimo. Arcanine es uno de los Pokémon más bonitos de la primera generación y de todos. O sea, es precioso Arcanine. Ya en su fase de Growlithe me encanta. Es que no sé, a mí las fases iniciales me suelen gustar mucho. Pero es que es tremendo Arcanine. Madre mía. ¿Tú te imaginas un perraco así en la vida real? Bueno, que no sé ni qué es ya. Porque claro, con Growlithe lo tienes claro. Pero Arcanine, no sé. Es una cosa muy rara. Imagínate tener eso en la vida real. Dios. Pedazo de bicho. En realidad estaríamos todos arruinados. Si existiesen la vida real los Pokémon estaríamos arruinados. Serían los Pokémon... Un Pokémon de lujo. Porque ¿quién va a mantener todo eso? Sería imposible. Tú imagínate. Un Snorlax. ¿Quién tendría un Snorlax? O sea, ¿quién es capaz de comprar tanta comida para un Snorlax? Imposible. Aquí, Skarmory. Pero tú imagínate tener en la vida real un Lucario, tío. Algo así. Es que sería como... Ir una Arcanine. Che. Que se quite mi perro, perro. Vete. Quiero una Arcanine. Me está mirando mi perro como... Sí, ya. Espérate. Ahora voy. Ahora te aguantas. Es que también hielo ligeramente a quien lo usa. Me ha voltado cruel. Cago en tu madre. Es que yo creo que... Me haría mucho más daño el otro. Púas. En Vite Ignio me haría más daño. Creo yo. Míralo. Pero si es que encima ha dorado, tío. Es que es guapísimo. Matita robustez. Y yo ahí. Venga a perder. ¡Ea va! Uno menos. Ya hemos visto. Tres Pokémon. Tocanon. No. Tocanon. Yo creo que funciona muy bien. Voltio cruel va a funcionar muy bien. Seguro que va a hacer el pico caliente. El pico calentoso. Está calentando su pico. Venga. Siguiente. ¿Quién viene? Crobat. Es que para Crobat también me va muy bien. Hola. Hola, amigo. Te voy a hacer un voltio cruel. ¿Habéis visto su carita? ¡Ay! Aguantará hasta el final, mi pobre Arcanine. Oricorio. ¿Para qué cambiar? Podría cambiar. ¿Para qué? Bueno, podía haber cambiado. No me acordaba que era este. Porque si llegase de tipo eléctrico. ¡No, no, no! Que con el nivel que tiene, a lo mejor ni me hacía falta hacer voltio cruel, ¿eh? Estoy pensando yo. ¿Le haría daño, por ejemplo, con velocidad extrema? ¿Sería capaz de cargármelo? Voy a probar. El experimento nos ha salido un poco mal. Pero aguantamos. No pasa nada. Vale, pues vamos a hacer ahora voltio cruel. Hombre, Mandibaz. Mandibaz. También es fuerte. O sea, que bueno. ¡Nya! ¡Nya! Y ha aguantado mi Arcanine como una machota. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cuántos Pokémon hemos usado? Tres, ¿no? Bien. Vale. ¿Quién estará al final? ¿Al final del recorrido? ¿Quién estará? No lo sé. ¡No lo sé! No hemos usado a Ninetales. No hemos usado a Bicabol. Y no hemos usado a Yarados. Creo, ¿no? No sé. Como se me olvidan las cosas. No os pasaba a vosotros jugando a la primera generación. Es que yo me acuerdo mucho de la primera generación. Sobre todo porque cometí muchos errores. Pero que llegabas ahí a la liga y te faltaba de todo y no tenías nada ni para restaurar, ni movimiento, ni nada. Era como... Vengo yo aquí desnuda prácticamente. Va, vamos a cambiar. Vamos a poner a... Ninetales la voy a reservar. La voy a reservar. Porque Ninetales es lo que os he dicho. Que como tiene granizo, me puede fastidiar un poco, ¿vale? Y si saco después a Mimikyu, me fastidia el disfraz. Por eso a Ninetales siempre la suelo reservar. Bueno, vamos a ver quién hay al final del camino. ¿Quién llegará? Por favor, que no sea a Tilo, no me fastidies. ¡Oy! ¡Hola, tío! ¡Cris! Ya te dije que cuando superaras la prueba nos tocaría combatir, ¿no? Pues, Sala, que no se diga que no cumplo mi palabra. Pues nos toca combatir contra Chris. Que nos está retando. ¡Chan! 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 ¡Mira quién nos desafía! Chris no sale, ¿no? En el... Por cierto, he salido con muy mal Pokémon. No sale, ¿no? En el árbol de combate. Yo no me lo he encontrado nunca, desde luego. Pero es que no tengo claro todos los entrenadores que pueden salir en el árbol de combate. Pero, Chris, no me suena haberlo visto nunca a nadie. Bueno, ¿seremos más rápidos? No lo sé. No. Vale, bueno, hemos aguantado. Togedemaru es súper gracioso el Pokémon, pero no sé si es muy buen Pokémon, la verdad. ¡Vicaball! Voy a hacer una cosa. Es que si no lo hago, me peta la patata. Voy a hacer Vicaball versus Vicaball. Que no se diga que no los vemos todos. ¡Vicaball versus Vicaball Shiny! Acróbata, 55, zumbido. ¿Os podéis creer que no sé de qué tipo es? No me acuerdo cómo lo he entrenado. Creo que lo han... ¿Cómo lo he entrenado? No me acuerdo. Creo que lo entrené medio especial. ¡Buah, tío! Cris, no vamos bien, ¿eh? No vamos por buen camino, ¿eh? Sí. Pues tengo que quitarle el acróbata. ¡Golem! 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 Por eso lo he dejado, digo, porque tengo una aljibola. ¡Ay! Robusté del demonio. Roca afilada, me va a hacer mucha pupa. ¡Bien aguantado! ¡Has aguantado, Vica! ¡Yeah! ¡Venga! ¿Cuántos Pokémon le quedan? Tengo que cambiar de Pokémon. O sea, sí, tengo que cambiar de Pokémon. Que no hemos visto a Ninetales. Tengo que cambiar, me da igual. Tengo que cambiar de Pokémon. Además, Ninetales va muy bien de nivel. Tiene que aguantar como una machota. ¡Mírala! Si es que lo bueno hay que dejarlo para el final. ¡Mírala qué bonita! ¡Es preciosa! Nevada, ahí está la cosa. Y a ver, ¿qué vamos a hacer? ¡Va! Así es que es muy fuerte. ¡Magnazón! ¡Magnazón! Chaval, es como que no. ¡Mírala, qué ojos más bonitos tiene! ¡Aguanta, aguanta! Nos ha salido la jugada súper bien. O sea... Precioso, precioso. Mirad, disfrutad, disfrutad de esta pedazo de Ninetales. Que es una pasada de tía. Y es impresionante. Impresionante. ¡Hala, y subid de nivel! ¡Mira, mira! No he estado a la altura, pero no he pasado nada. Impresionante. Eres increíble, Over. Además de comprender bien a tus Pokémon, los combates se te dan de fábula. Es que tú eres muy malo, tío. Me di cuenta de que para ganar a una campeona hace falta tener en cuenta todos los factores. Es un juego divertidísimo. ¡Sí! ¡Sí! La verdad, ha sido muy fácil, ¿eh? De hecho, al final los hemos visto todos, pero un poco por testarudez, ¿eh? Porque yo os digo que yo creo que con un Pokémon, dos Pokémon, me pasaba la liga entera. Pero aquí tengo a mis niños. ¡Miradlos, qué bonitos! ¡Arcanine! Tengo que arreglar a Bicabol. Ese sí que lo tengo que arreglar. Ninetease, preciosa. ¡MiniQ! ¡MiniQui! Y aquí están... ¡Los Shiny! ¡Yuhuu! Pues ya está. Ahora solo falta... Es que si la vemos con legendarios... Bueno, hay legendarios que tienen nivel 50, porque venían así. Y yo no los he entrenado ni nada, entonces... Pues puede ser interesante, no lo sé. Pero... Mirad. Es que mola mucho la imagen. Está súper guay. Así que nada, espátanos, lo dejamos aquí. Ha sido muy fácil. Es que la liga es muy fácil. Es mucho más complicado el árbol. Por eso me gusta dedicarme al árbol. Porque es más complicado. A pesar de que... Lo que son los combates contra los entrenadores campeones... Siempre son más fáciles de lo que serían los combates contra otros. ¿No? Que es algo que ya demostré. Pero nada, me lo he pasado muy bien. Con mis Shinies. Estoy muy orgullosa de ellos. Pobrecillos. Lo han hecho todos muy bien. Así que nada, espátanos. Nos vemos por las redes sociales. Y todo eso. Bye, bye. Y nada, que contenta. ¡Ay, ay! ¡Ostri, ostri, espátanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeo. Pues porque es la dilución. Pero el canal es verdad mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal. Pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo lo sugiero. Porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!